En las computadoras incautadas al consorcio Pedernales, beneficiario del millonario contrato para la construcción del hospital de este cantón de Manaví, existen archivos con información sobre un presunto pago de coimas a más asambleístas a parte de Mendoza. El servicio de contratación de obras ECOF adjudicó al consorcio Pedernales Manaví la construcción del hospital básico de este cantón con capacidad para 30 camas. Un millonario contrato que la fiscalía investiga por los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos. Dentro de este proceso están detenidas 12 personas, entre ellas el legislador Daniel Mendoza. De los equipos informáticos incautados al consorcio Pedernales, se recuperó información de archivos que fueron eliminados, para lo cual se aplicaron técnicas forenses. Según la fiscalía, se puede observar archivos de Excel de registros de pagos en el CPU incautados en las instalaciones del consorcio Pedernales Manaví, en donde consta asambleístas 360 mil dólares. Este monto se presume que podría haber sido destinado para el pago de coimas. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía no detalló los nombres, pero aclaró que sirvieron de elementos para la solicitud de las órdenes de detención. El contrato para la construcción del hospital fue adjudicado por el SECOP al consorcio Pedernales en 16.4 millones de dólares. Se entregó por anticipo 8.2 millones. De la cuenta de Ban Ecuador, el consorcio retiró 7.3 millones y apenas quedan 893 mil dólares de saldo. El avance de la obra es del 2%, pues no está listo ni el terreno. Y durante su comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo conocer que hay asambleístas que ejercen influencias en la gestión hospitalaria del país. Tengo conocimiento de que hay influencias por parte de asambleístas para la dirección, para la gestión hospitalaria. Todas esas han sido compartidas a la Contraloría. Ustedes conocen que existen 30 hospitales que están auditados, están siendo auditados por Contraloría. Y hubo un hospital que dio inicio a varios de las investigaciones hacia Fiscalía, muy concretamente en el Hospital Elfín Espejo, acá en la ciudad de Quito. El resto no me puedo referir en detalle porque son y están siendo parte de una investigación. Empecemos por el tema central. El gobierno, el presidente Moreno, a través del SECOC, como consta en este cuadro, publicado en nuestro perfil, comprometió 124 millones de dólares para cuatro hospitales, Chone, Bahía, Pedernales y Manta. Lo que se presenta aquí, Lenin y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, es una disputa de dos bandos por el manejo de los negocios de la provincia de Manaví y del país. Es importante que se lean estos trabajos. Por ejemplo, el Hospital de Bahía fue adjudicado anteriormente por el anterior director del SECOC, cuando el señor Santiago Cuesta Caputi transfirió su poder y el poder del gobierno al asambleísta Daniel Mendoza. Es decir, aquí el dueño de la mitad de la mesa chica tenía tanto poder que él le transfirió el poder a Daniel Mendoza. Adjudicaron a un consorcio. Vino el otro administrador del SECOC y le quitó el contrato a ese consorcio para el Hospital de Bahía. En el caso del Hospital de Pedernales ocurre algo idéntico. Primero se adjudica a una empresa, a un consorcio, vienen los otros en la disputa interna en el gobierno y le adjudican al consorcio Pedernales, violentando todos los procedimientos. Es aquí. Aquí lo que está en juego en el caso de Manaví es el rol de un asambleísta que recibió el poder de quién fue el consejero presidencial de Lenín Moreno. Me refiero a Santiago Cuesta Caputi. Fernando, usted habla de la disputa de dos bandos. En un costado está Daniel Mendoza. ¿Y en el otro? Esa va a ser una gran sorpresa que vamos a publicar entre mañana y pasado en nuestro portal. Pero sin duda, sin duda, el otro bando está vinculado a los actores principales del gobierno. Y vamos a presentar los nombres de decenas de asambleístas. Decenas de asambleístas. Y cómo, si no les gusta el término, reparto cómo se pactó entonces la aprobación de algunas leyes. Salvar a algunos funcionarios de alto nivel de juicios políticos, como por ejemplo el caso de la señora Atamain, que fue liberada de su responsabilidad por varios asambleístas de acuerdos políticos. Por ejemplo, el señor Mendoza delegó, no asistió a la asamblea, fue su alterna la señora Colamarco. Y yo le pregunto, ¿quién es el gerente del hospital de Chone? El señor hermano de la asambleísta alterna que liberó de responsabilidad a la señora Diana Atamain. Esta historia la vamos a contar en completo. Ok, y hasta que nos cuente la historia completa, vaya dándonos algunos adelantos. Pues no, me dice un grupo de asambleístas. ¿Cuántos? ¿De qué organizaciones políticas son solamente asambleístas de Manaví o también hay asambleístas electos por otras provincias? De todo el país. Muy pocas asambleas se salvan. Muy pocas asambleas se han ido con su trayectoria, con su cuadro ético y con su responsabilidad ante el país y la democracia. El caso de Panamá, que es un caso que abotorna y que humilla no solo a Pedernales y a Manaví, sino al país. Aquí están los, parte del expediente. que la fiscal Diana Salazar, de forma valiente, ha llevado adelante este proceso. Aquí es cómo se reparte el dinero de Pedernales. ¿A quién? Con el mismo sistema de códigos, y esto es muy importante, Lenin, el mismo mecanismo de arroz verde es el que funciona en la corrupción hospitalaria. La plata de las finanzas públicas, y otra parte, 400 mil para el asamblevista, 370 mil para el otro, y utilizan códigos como chofer, banquero, etcétera, etcétera. Es el mismo mecanismo delincuencial arroz verde que acaba de ser sentenciado Rafael Correa a 8 años de prisión. Fernando, el fundamento de la Fiscalía para acusar por crimen organizado al asambleísta Daniel Mendoza es que controlaba todo el proceso contractual, también la contratación de obras. Los funcionarios públicos encargados de la obra, sin embargo, son nominados, o son designados por el Ejecutivo, y se supone que la Asamblea no debería tener ninguna injerencia legal en las contrataciones o en los nombramientos de los funcionarios. ¿Qué es lo que pasaba? Se supone. En el gobierno de Correa, Correa tenía el control total. Él era el para-raig, Dios digo. El gobierno de Correa, por sostenerse, tuvo que pactar con los partidos políticos y con los movimientos que se fueron constituyendo en la Asamblea Nacional. Está el Badi, el BIN y otros. Ustedes van a leer en detalle, entre mañana y pasado, cómo pactaron, no les gusta el término repartir, cómo pactaron sostener al gobierno del presidente Moreno, aprobar algunas leyes, salvar a algunos altos funcionarios de procesos de investigación a través de estos acuerdos, entregando no solo hospitales, entregando importantes empresas públicas, instituciones del sector eléctrico, petrolero, del sector minero y contrato. Es decir, es el mismo esquema delincuencial de Arroz Verde. Es la extensión de Arroz Verde. Por eso, yo aquí desde hace dos años, en este mismo espacio con Alfredo, hemos dicho, todo el sistema está podrido. Todo está colapsado. Fernando, tenemos que entender, le pregunto, que los integrantes de la mayoría legislativa que ha operado en los últimos años con el gobierno, es decir, legisladores del BIN, legisladores del Badi, legisladores de Creo, están en esta lista que usted va a dar a conocer dentro de algunas pocas horas. Están casi todos. No le digo más. ¿Y hay algún partido que se salve? ¿Alguna organización política que no haya participado de este reparto? Casi ninguno se salva. Yo creo que hay partidos que han hecho acuerdos en los que no se han negociado este tipo de empresas o participar en contratos de la seguridad social y que han privilegiado. Ahí tendrán un error político, ideológico, de cálculo, mal cálculo. Pero le digo, hay partidos y hay asambleístas y hay documentos donde se puede verificar cómo solicitar hospitales y solicitaban la dirección de importancia. Por eso yo le digo el tema del señor Salcedo, el señor es un operador intermedio, él es parte de una red, pero ¿quiénes son los que están encima del señor Salcedo y del señor Maracita? Además, Lenin, yo quiero decirles a los ecuatorianos que los trabajos de investigación periodística que nosotros presentamos desde hace dos años, uno de ellos se basa en un informe de inteligencia que tengo aquí en mis manos. En ese informe de inteligencia que Entiendo Inteligencia le entrega al gobierno, al presidente Moreno, en ese informe de inteligencia del año 2018 aparece la figura de Daniel Salcedo Bonilla, del señor Maracita que hoy está en Estados Unidos gozando de las mieles. Pero mire, el señor Salcedo, si me permite, Lenin, ¿cuándo constituyó su primera empresa? El año 2009. Es decir, este joven, cuando apenas salió del colegio y se graduó, ya constituyó una de sus 10 empresas y su hermano maneja 5. Es decir, son toda una estructura delictiva. Y la otra pregunta es ¿qué ha hecho la superintendencia de compañías y el servicio de rentas para identificar los datos dolosos y sospechosos de esta industria de empresas? Nada. Para perseguir, sí, está el servicio de rentas internas y otras instituciones. El rol del señor Salcedo es importante. Pero si la avioneta no se siniestra, que el señor Salcedo y la señorita Mieles estuvieran comiendo ceviches en Larcomar, en Lima, o ya en Miami, es decir, gracias a la investigación periodística y a la ley de la gravedad, es que el señor Salcedo hoy está aquí. Y queremos que no le pase nada. Fernando, pero Lenin... Sí. Quería preguntarle, ¿y solamente hubo reparto de hospitales o también de otras entidades como SENEL o de algún otro sector estratégico? Voy a poner solo un ejemplo. Uno de los gerentes de SENEL en Manaví es el hijo de una asambleísta oficialista de la provincia de Santa Elena. Es decir, si usted me invita tres horas con café y todo, podemos contar esta historia del gran reparto. SENEL, minería, petróleo, todo. ¿Y el presidente de la república estaba al tanto de este reparto? Él debe estar al tanto, él es el presidente de la república, pero al menos su círculo inmediato y los integrantes de la mesa chica, sí. Porque, mire, en un audio que está publicado, que está colgado en nuestra, en nuestra página web, el señor Santander, juez, que él tiene todo el poder conferido por su amigo Lenín Moreno para volar cabezas, y de quien sea. Es más, es una confesión importantísima en ese audio. Que quien puso director de la agencia de regulación y control fue y que es Johnny. Es tierno del señor presidente, Juan Rodríguez Malo. Y también dice que quien llevó a Catalina Andra Muño fue Paul Granda. Es decir, hay demasiada evidencia que confirma que al menos el círculo de poder de la mesa chica no solo conocía, sino fue el que actuó para estos pactos políticos. El gobierno no puede hacerse a dado. Aquí la pregunta y la respuesta que quiere... Pero Santiago Cuesta no está en el gobierno desde hace algún tiempo ya. ¿Ha continuado haciendo estos manejos que usted señala o alguien le tomó la aposta? Él sigue en el poder, tiene un importantísimo poder, y obviamente hay una disputa interna. Santiago Cuesta y sus vasos comunicantes siguen en el poder. Uno de los más importantes ejecutores del poder, sin duda, del poder de Santiago Cuesta fue el asambleísta Daniel Mendoza y otros asambleístas. Nosotros quisiéramos a nombre de un grupo de casi 10 periodistas de investigación hemos grabado un video, decirles a los ciudadanos y decirles al gobierno y decirles a aquellos que nos están enviando señales y amenazas y advertencias de que paremos estas investigaciones. Queremos decirles que estamos unidos los periodistas de investigación que no nos van a quebrar y que tengan confianza que un buen periodismo y con una buena fiscal podemos cosechar importantes victorias contra la corrupción. Gracias por ver el video. ¡Gracias!